Fumando, volando, mirando el planeta La neta está quemando Y yo ando en la casa haciendo música Las palabras pican mi lengua Ven conmigo de mi libro No necesitas leer mis páginas Pero como vas a creer mis lágrimas Si no me conoces A la noche no me duermo Esta es mi vida, yo soy dueño Yo conozco ángeles con cuernos Pero no salieron del infierno Y mi medicina es la mota Cuidado, no toques las espinas de mi rosa El estrés se va cuando abro la bolsa De mis flores, diferentes colores En mis pulmones Voy arriba y abajo como un columpio En mi vida, mi trabajo es ayudar al mundo Solo puedo hacer eso con palabras Toda la vida me come como fuera Una naranja en su panza Mi regalo cine santa A veces me encanta Porque los errores me hace fantástico No soy pobre ni soy rico Solo soy un hombre buscando su destino Fumando, volando, mirando el planeta La neta, la neta está quemando Y yo ando en la casa haciendo música Las palabras pican mi lengua Ven conmigo de mi libro No necesitas leer mis páginas Pero como vas a creer mis lágrimas Si no me conoces En la noche no me duermo Esta es mi vida, yo soy dueño Mi pasado está bien cansado cuando vengo pa' atrás Como ya deja las drogas en paz Ascaso pero agarro más vasos Y voy a dejar la cerveza hablar por mí Dormí en el día y te espero cuando salga la luna De moños bailando sin la zumba Y nos pisa como una alfombra Mi corazón nunca lo van a comprar Porque no tiene precio Con el sexo me gusta y recio Y la hierba me da un beso Por mis huesos, chupa mis huevos Si llamas a la jura Eso es mi cura Me ayuda en el tiempo difícil Pelea por mi lado como la chichi Y me levanta como el Rafiki Vamos a pelear Vamos a pesear Vamos a fumar Vamos a escuchar Mis rolas Hoy donde hay drogas Voy a su lado Y con mis vatos Estamos Fumando, volando, mirando el planeta La neta está quemando Y yo ando en la casa haciendo música Las palabras pican mi lengua Ven conmigo de mi libro No necesitas leer mis páginas Pero como vas a crear mis lágrimas Si no me conoces Desde la noche no me duermo Esa es mi vida Yo soy el dueño